Buenas noches y muy buenas noches en casita. Ay, Pedro, tu diario diciendo cosas, llegando vas a dormir en la sala. Pues por si ya vi que se te andan metiendo ahí animales a tu casa. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Eso te pasa por andar diciendo cosas. Muy buenas noches en casa, ¿cómo están? Pues ante el posible COVID que se presenta Diego Coca, pues acaba de entrar como director técnico al Atlas. Pues la pregunta del día de hoy es, ¿qué tanto afectaría en caso de que saliera positivo? ¿Ustedes creen que afectaría para futuros partidos? ¿O definitivamente creen que aunque tenga o no tenga y pueda entrenar con ellos de todas maneras al Atlas, no va a tener buen resultado? El día de hoy espero sus comentarios. Y pues bienvenidos, muy buenas noches. Aquí están apareciendo los teléfonos en pantalla. Y por otra parte, el equipo del Bayern Múnich están comentando que si podría ser el nuevo campeón o un probable campeón en la liga. También me gustaría que me dejara su comentario. Las líneas están abiertas. Bienvenidos y muy buenas noches. Gracias, gracias Nelly. Ahí está, Bayern Múnich. Regresamos con la participación del público. José desde Aguascalientes nos dice, soy Atlas y creo que sí le puede afectar en caso de que saliera positivo. Mario Andrade. Hola Nelly. El equipo del París se coloca como víctima contra el Bayern Múnich, que es el favorito para ganar la Copa. Pero ojo, puede ser la gran sorpresa del 2020. No, amigo, pues ya qué más nos espera en este 2020. Ya no queremos más sorpresas. Humberto Hernández. No importa si está Coca o no, Atlas va a ser un desastre esta temporada. Gerardo Lain. Mi comentario es que Atlas ni con Diego Coca va a levantar por la falta de ganas de sus jugadores, ya que se ven muy apagados en la cancha. Necesitan un delantero goleador. Yo soy atlista desde hace más de 45 años y nunca, pero nunca había visto un Atlas tan decepcionante. Ojalá los directivos contraten un buen refuerzo más. Armando Mercado, yo creo que sí les va a hacer falta a Diego Coca. Dios quiera y no salga positivo. Y aquí, Tamba nos dice, una pregunta para el señor Paul. ¿Cómo debe de llegar el cuerpo arbitral a los estadios antes de un partido con respecto a la presentación en vestimenta? Vamos con usted. Bueno, mira. Tenemos más llamadas. Raúl Rojo nos dice, que no pongan excusas. La fiel tiene que mejorar sí o sí. Ya basta de malos resultados. Raúl Blanco. Para mí, mi favorito me gustaría que el París quedara de campeón. Un saludo a todos en el panel. Jorge Vélez. Los rojinegros, cada que llega un entrenador nuevo, nos ilusionamos con volver a ver el gran fútbol de gran clase del Atlas de otros tiempos. Octavio Mata. Yo considero que no habrá ningún problema si diera positivo. Quienes juegan son los jugadores. Pues bueno, esta es la opinión que tiene el público hasta ahorita. Y niño, yo no me reí del Atlas. Al rato me vas a echar la afición encima, ¿eh? Y entonces sí, a ver qué vamos a hacer. Yo nada más dije que Pedro se había traído a su mascota y pues no dije nada más del Atlas. Vamos con ustedes del otro lado del estudio. Así es.